En agosto de 1944, las tropas americanas están a punto de liberar París. Mientras tanto, Hitler ha ordenado a uno de sus generales que mantenga el control sobre la ciudad, o que la destruya. Fresco histórico sobre la liberación de París por las fuerzas aliadas. Impresionante reparto con guión de Coppola y Gore Vidal. 1966, dos nominaciones al Oscar. Mejor fotografía en blanco y negro y mejor dirección artística. 1966, Globos de Oro. Nominada mejor banda sonora original. Arde París es una película francesa de 1966 realizada por René Clement, con guión adaptado por Francis Ford Coppola y Gore Vidal. La película contó con un extenso reparto de estrellas de varios países. Kier Douglas, Glenn Ford, Kier Froh, Yves Montaigne, Jean-Paul Belmondo, Robert Stark, Charles Boye, Alain Delon, Philippe Noiret, Anthony Perkins, Michelle Piccoli. Simone Signore. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.